La feria de trabajo más grande está de regreso y es totalmente gratis para los solicitantes de empleo. Patrocinada por Clark Manufacturing y presentada por la Cámara de Comercio de Rogers Law, es el próximo miércoles 5 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el Frisco Station Mall en Rogers. Solicitantes de trabajo podrán obtener ayuda con su currículum y habilidades durante una entrevista. Empleadores, adquiere un booth en RogersLow.com. La feria de trabajo del Noroeste de Arkansas.